Dani, ya tenemos porcentajes. Tenemos los resultados. Las votaciones ya están cerradas. La campaña que hayan hecho ustedes, chicos, acaba de terminar. Ahora, ya vamos a saber quién de ustedes tres va a ir a nominación. Dani, lo vamos a saber en tres, dos, uno... Porcentajes finales con 42%. El siguiente nominado de la semana es Osmar. Lucas, Paco, por favor, a seguir peleando el día de hoy por el equipo amarillo. Lucas, en especial, tiene un trabajo demasiado pesado encima suyo, que es el de restablecer al equipo. Osmar, mira, estás en el bote negro. Una vez más. A la vida, dijiste. Tercera. Sí, tercera nominación. Que se preparen nomás ya los del rojo, porque si entra uno acá en el bote negro, chao, a la banca directo. Ahí ponen ahí las 100. Al 100, a los 1.000. Así está Osmar. Y cuidado si entra uno del equipo rojo, porque lo va a estar mandando al bote negro. Ya tenemos dos gladiadores del equipo amarillo. El equipo amarillo está teniendo una semana difícil. Hoy Osmar es el segundo nominado. Y Santi, que ya está esperando también ahí, en su lugar, tranquilo. Él dijo que estaba contento también, porque hace tiempo, era hora de que ya le lleven a la nominación. Santi, algunas palabras también. Con la sorpresa de Osmar, es el nuevo integrante que te acompaña dentro del bote negro. A mí la verdad no se me hace ni una gracia que uno más del amarillo esté acá nominado, sinceramente. A mí no. ¿Te gustaría competir contra Osmar o con otro integrante, pero del equipo rojo? Del rojo. Siempre del rojo. Único uno del amarillo. Chicos, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es seguir avanzando. Ya conocemos a dos gladiadores que están nominados, Dani, y tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Y ahora sí, tengo entendido que hay un material donde vamos a ver todo lo que pasaba el día de ayer. Gracias. 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 Gracias.